Videoconferencias o compras online, algo tan común actualmente para las empresas, sería imposible para las asentadas en el polígono de Macua, si Telefónica no acaba a tiempo el tendido de fibra óptica. La compañía les había recomendado que contrataran telefonía a Internet vía satélite, una solución que no responde a las necesidades de velocidad y comunicación de las empresas. Que necesitan de un Internet, pues, aceptable, o sea, potente, la fibra, que no estamos pidiendo nada raro y ni la pedimos. Es que como nos han quitado lo que tenemos, nos quieren quitar el cobre, pues alguna solución nos tienen. Cristina es una de las afectadas, ya que, además de impartir talleres, sube a redes sus trabajos y conocimientos sobre bonsais, cuando la conexión lo permite. Estoy dedicando básicamente a las clases en directo, o sea, en vivo, aquí en presencial, porque lo que son a través de redes y demás, lo que es vídeos, cosas en directo y eso, ahora mismo no lo puedo hacer, porque tenemos muy poca cobertura encima, o sea, ya no es la parte que encima llegue mal, no llegue la fibra, llega aquí arriba, pero aquí abajo no. Problemas similares los tiene Juan Carlos en su trabajo de ciberseguridad. Necesito de una conexión estable a Internet, y no solamente estable, sino además que tenga cierta velocidad, porque, por ejemplo, a la hora de elaborar informes que tienes que enviar al cliente, hay veces que es que te tiras muchísimo tiempo, incluso descargar archivos y demás. El despliegue de la fibra óptica en el Consejo se está realizando en base a dos proyectos, uno del Ministerio de Transformación Digital, el Plan de Expansión de la Banda Ancha, que lleva a cabo la empresa Adamo, y el otro, que es el Plan Único de Telefónica. Los vecinos de la parroquia de la Viana se han puesto en contacto con Adamo, pero no reciben respuesta. Nos hemos puesto en contacto con ellos telefónicamente y por correo electrónico, y no hay manera, no nos dan contestación de ninguna clase, que no saben que el proyecto depende de ellos, pero que no saben cuándo va a ser. Según el alcalde de Gozón, tras contactar con Telefónica, la compañía se ha comprometido a extender la fibra óptica a todo el polígono de Macua y a sus clientes antes de que termine este trimestre.